Mi papá se perdió y estoy preocupado por grabar más imágenes, ¿qué me está pasando? ¿Que te importa más tu película que la vida de tus amigos y familiares? Y si soy así de niño, imagínense cómo seré de grande. Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y hoy revisaremos a los Rugrats crecidos. Donde nuestros queridos personajes se vuelven adolescentes, llenos de hormonas y diálogos modernos que los adultos ya no entendemos. Tu hermano, no te ofendas pero es un S.I. O sea, socialmente ineptos. Para muchos, una joya incomprendida. Para otros, la serie que arruinó la franquicia. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que tiene tremendo temazo de inicio. Cada vez y a todos lo deseo gritar. Cada vez y el mundo lo sabrá. Esta serie empezó como un especial de Rugrats. Donde los pequeños se imaginan que tienen una máquina del tiempo para viajar al futuro. En donde son grandotes y son adolescentes. Es como la versión inversa de las series donde los protas se vuelven querubines. En este episodio, Angélica le ordena a Tommy que se robe un medallón de la suerte de su tío Hugo. Para verse a la moda para un concierto. Pero al final del episodio, Angélica confiesa la verdad. Le regala su boleto a Susie. Y más encima, le consigue un amor a Carlitos. Vaya tremendo desarrollo de personaje. En un solo capítulo. De insoportable a una santa. Lamentablemente este episodio no es canónico. Ya que fue solo un sueño. Como el de Oliver. Sin embargo, este especial dio el puntapié inicial para crear la serie. Cuyo primero verdadero capítulo. Es donde Susie quiere ser cantante. Y una promotora le dice que la volverá famosa. Por mil dólares. Obviamente este era un engaño. Y se queda sin sueño y sin billetes. Lo peor de todo es. Que ese era el dinero que estaba ahorrando su hermana para el sueño de la casa propia. No. Eso duele más ahora. Que el público de Rugrat también estamos crecidos. Quiero mi casa propia. El Dream. Aún así su hermana le dice no importa. Sí, claro. Porque lo más importante es que ella está san y salva. Y que la sacó barata. Porque le pudo haber pasado algo mucho peor. Que una simple estafa. Lily está harta de no tener su propia individualidad. Ahora que es adolescente. Por lo que rechaza a Philly. Es tan aburrida que toda la gente espera que hagan todo juntos. La relación colapsa cuando invitan a Lily a una fiesta. Pero no a su hermano. Ya que es un... Deja tu like. Eso mismo como dice la chaviza. Pero luego de que empiezan a hablar mal de su hermano. Ella se retira y se da cuenta que aún quiere a Philly. Solamente que desde ahora no será necesario que pasen todo el tiempo juntos. Ganando ambos su anhelada individualidad. Hey. Usar el vínculo de los gemelos para explicar la exploración de la propia identidad. Durante la adolescencia. Es bastante ingenioso. Un aplauso para los guionistas. Se ganaron un chamán bot. Carlitos por otro lado representa la inseguridad de la adolescencia. Intentando cambiar cosas que no le gustan de él. A lo largo de la serie. En un capítulo se considera aburrido. Que no es capaz de tomar riesgos. Y en otro saca una segunda personalidad llamada Chongo. El cual es un galán con las damas. Sin embargo como ya supondrán. Al final decide ser él mismo. Para conquistar a la chica que le gusta. Nicole. Lamentablemente Nicole se enoja porque la engañó. Por lo que lo dejó en la friendzone. Merecidamente. Pero con una promesa. De que saldrá de allí. Cuando se le pase el enojo. ¿Cuánto quieren apostar que Nicole no vuelva a aparecer en la serie? Kimi se mete con un chico malo. Zeta. A quien cree que va a hacer cambiar. Y toda su familia está preocupadísima. Incluido su hermano Carlitos. Quien piensa que Zeta es un amigo de lo ajeno. Con un camión lleno con sus atracos. Sin embargo en este caso. Si era un chico bueno. Ya que esas cosas solo eran donaciones. Que él transportaba por caridad. Junto a su padre. Eres dura amiga. Tu hermano solo estaba preocupado por ti. Y tu le dices. No. Tienes que entender a Carlos. Yo parezco chico malo. Pero que agradable sujeto. Apuesto que tampoco vuelva a aparecer en la serie. Por último tenemos a Tommy. El líder. Quien en esta etapa hormonal. Ha decidido que quiere ser un director de cine. Pero al ver que sus películas. Tienen menos presupuesto que el eterno enero. Decide irse por lo fácil. El clickbait. Cayendo en la cochina farándula. Grabando jugosos chismes de los demás. Para exponerlos por visitas. Convirtiéndose en la vergüenza de la familia. Obviamente es descubierto. Con sus amigos sintiéndose absolutamente traicionados. Y también. Por qué no decirlo. Decepcionados de lo bajo que cayó su amigo. Por unas cochinas monedas. Obviamente Tommy hace un video para disculparse. Haciendo un montaje con los buenos momentos. Que ha pasado junto a sus amigos. Sin embargo se revela una horrible verdad. ¿Cómo sería Dila ahora? Si no lo hubiéramos tirado de cabeza. Ah con razón. Diles así. Tommy tiene un trauma con el agua. Ya que se cayó al río cuando era pequeño. Por culpa de su abuelo. ¿Quién es un irresponsable? ¿Dejando a su nieto a la orilla del río sin supervisión adulta? Viejo de mierda. Llega el día de San Valentín. Y me tapan el hocico. Ya que al final si reutilizaron los personajes de Nicol y Zeta. Perfectos para el día de San Valentín. En donde llega el mismísimo Cupido. Pero en vez de Flecha. Tiene una pelota. Toda roñosa. Lamentablemente nunca será padre. Ya que tiene la puntería de un Stormtrooper. Por lo cual mezcla a las parejas de San Valentín. Enamorando a Nicol con Tommy. Y Zeta con Susie. Oh oh. Provocando la primera telenovela de la serie. Literalmente por el poder del guión. Forzadísima. Dile ayudará a Cupido a recuperar su puntería. Para arreglar la tremenda caca que se mandó. Este evento es un antes y después en el show. Ya que significa que la magia es canónica en este universo. Lo mismo que pasó con los pica piedras. Con la llegada de Gazoo. Espero que todos sean lo suficientemente viejos. Para entender esa referencia. Llegamos con el abuelo que ahora anda más lentito. Por lo cual los amigos de Tommy le dicen que ya no es chévere. Por lo que Tommy. Desprecia a su abuelo. Oh el cochido sin corazón. Ya es segunda vez que se comporta como el villano. ¿Es acaso Tommy el villano de la serie? No. Por ahora. O tal vez si. Dile dedo a los Genespeakles. De ser un inventor. Aunque solo lo hace por amor a la ciencia. Pero Tommy quiere explotar ese talento. Embotellarlo. Y venderlo en masa. Para tener dinero para un concierto. Agotando a su hermano. Manipulándolo para que siga produciendo. Diciéndole que está muy orgulloso de él. Por lo cual el muchacho trabajará sin descanso por la aprobación de su hermano. Hasta que Dile se da cuenta de la traición y renuncia. Ahora no vamos a poder ir al concierto. ¿Está feliz? Sin embargo Tommy se disculpa otra vez. Evitando convertirse en el villano de la serie. Por ahora. Dile es fanático de los marcianeques. Y Tommy se aprovecha de esto. Creando señales falsas para hacerle creer a Dile. Que los marcianos se están comunicando con él. Para convertirlo en la burla. Y asmerreír de sus amigos y la escuela. Pero no pasó ningún capítulo. Definitivamente el villano de la serie. Aunque los amigos no se salvan mucho. Dile era el desagradable en la serie anterior. Se dieron vuelta a los papeles. Lo bueno es. Que esta serie sigue con su universo paranormal. Ya que finalmente llegan a los extraterrestres. Y se llevan a Dile. Y más encima regresan el tiempo. Para que nadie se dé cuenta. Vaya la consistencia de esta serie se acaba de ir de sabático. Vaya esta serie no lleva ni 10 capítulos. Y ya no tiene ningún sentido. Pero Tommy se reivindicaría en el siguiente episodio. Nadie irá al cumpleaños número 13 de Angélica. Ya que el mismo día está de cumpleaños. La chica más popular de la escuela. Es así como Tommy usa sus poderes de manipulación. Para engañar a la chica. Para que cancelen su fiesta. Mintiéndole que habrá una firma de libros. De su artista favorita ese mismo día. Es así como Tommy salva a su prima. Teniendo su arco de redención. Aunque le arruinó la fiesta a otra muchacha. Que no le había hecho absolutamente nada. Quien estará muy decepcionada. Cuando descubra que no había firma de libros. Un demonio este muchacho. Es mal inclusive cuando quiere ser bueno. La segunda temporada empieza con un especial. Un campamento de terror. Donde hay fantasmas reales. Esto ya se volvió en Scooby-Doo. Pero lo más importante de todo. Es que los padres de los chicos. Se pierden en el bosque. Y a pesar de todo. Tommy sigue grabando. Es allí donde por fin Tommy se da cuenta. De que es el potencial villano de la serie. Mi papá se perdió. Y estoy preocupado por grabar más imágenes. ¿Qué me está pasando? ¿Que te importa más tu película. Que la vida de tus amigos y familiares? Y si soy así de niño. Imagínense cómo seré de grande. El primer paso. Es aceptarlo. Porque en el próximo episodio. Le dice a Carlitos. Que se vuelva en un Kid Butowski. Para que haga piruetas altamente arriesgadas. Rompe esternones. Solo para vender unas cochinas entradas. Para el show. ¿Y poder filmar escenas para su película? Cha. Siento que esta serie. Me está destruyendo. Uno de los héroes de mi infancia. Lo bueno es que le quitaría la maldad a Tommy. A base de besucones. Porque el amor todo lo puede. Y esta chica cree que lo puede hacer cambiar. De hecho su prima malvada. También cambiará. Producto del amor. Porque este chico cree. Que la puede hacer cambiar. Lamentablemente Tommy la interrumpe. Arruinándole su primer beso. Ya que Tommy dejó plantado a Carlitos. Por estar con Olivia. Su nueva novia. Por lo cual Carlitos se perdió en la montaña. Y necesita ser rescatado. ¿Puedes dejar de ser malvado por 5 minutos? Angélica se entera que Tommy dio su primer beso antes que ella. Por lo que está furiótica. Ya que Tommy arruinó el suyo. O tal vez está enojada porque... Está en una familia norteña. Llegamos a uno de mis capítulos favoritos. En donde parodian a Yu-Gi-Oh. Como un anime llamado Ya Llovió. Y como sabrán yo soy tremendo fan de la franquicia. Por lo que voy a resumir este episodio. Aunque termine siendo tremenda miércoles. Inclusive los del estudio de doblaje se divirtieron con esto. Porque Yayo. El protagonista del anime Ya Llovió. Le otorgaron la voz del grandísimo Irwin Dayan. Voz original de Yu-Gi. Saluden a mi tarjeta del Mimo Atómico. Mimo Atómico. Yo te presento a Cyberclocks. Todos disfrutan del juego. Excepto el amargado de Carlitos. El Agua Fiestas. Quien dice que vivimos en una sociedad. ¿Jugamos ya Llovió? No, gracias. Me rehúso a ser víctima de este ataque de la mercadotecnia. Hace un mes fueron las tarjetas de LaserGong. El próximo mes será otra cosa. ¿Y con qué te quedas? Con un juego muy caro de separadores. El Agua Fiestas. ¡Cállate! Nadie se mete con mi cartón sobrepreciado. Sin embargo, luego descubrimos que la verdad. Es que Carlitos solo se quería ser el único y diferente. Porque en realidad amaba el juego. Como todo un calamardo. Rogándole a su padre que se lo compre. Pero es allí cuando descubrimos la segunda gran verdad. ¿Me das 20 dólares para las tarjetas y ya llovió? Lo siento, hijo. Te daré tu siguiente dinero en tres semanas. ¿Y sabes por qué? Porque soy fiscalmente irresponsable. Así que para afaciguar el deseo de su hijo. Le enseña otro hobby coleccionable. ¿Las estampillas? Lo cual la verdad no es muy diferente a Yugi. No serán cartones sobrepreciados. Pero sí que son papeles bastante caros. El Kaiba de este universo sería la mismísima mamá de Angélica. Quien es la encargada de distribuir las cartas de ya llovió por todas las tiendas de la ciudad. Kaiba le quita el teléfono a Angélica para enseñarle disciplina porque no descongeló el pollo. No, ahora Angélica no podrá jugar el Snake. Juegazo de la época. ¿Snake? ¿Estás bien? ¿Snake? ¿Snake? Hasta que limpie toda la casa por una semana. Es allí cuando Angélica esclavizará a Carlitos pagándole con ese dulce cartón prensado. Creo que Carlitos tiene un problemita. Carlitos se volvería en el nuevo Kaiba. Ya que gracias a las cartas de Angélica le ganan los duelos a todos los chicos de la escuela. Lo que podría quedarse en una sana y bonita competencia como debe ser. Se convierte en una obsesión por ganar. Por lo que Carlitos seguirá vendiendo su alma Angélica para seguir siendo el campeón. Y seguir recibiendo cartones hasta que llega el campeón de la villa, el tiburón. Quien lo destroza en un duelo provocándole un shock. Por lo que Carlitos ahora se volvería en aún más arrastrado por el cartón. Inclusive ofreciendo sus servicios para pintar la casa de Angélica. Sin embargo ni siquiera Angélica es tan malvada. Y le dice a Carlitos que está llevando esto del juego demasiado lejos. Por lo que deja de proporcionarle el valioso elixir. Es así como Carlitos seguiría cayendo en un espiral hacia el bajo mundo. El reino de las sombras. Empezando a vender cosas que no le pertenecen. Como el valioso álbum de estampillas de su padre. Este capítulo sigue hablando sobre cartas. Sus amigos hacen todo lo posible para sacarlo del reino de las sombras. Pero lamentablemente Carlitos no puede parar. Hasta que se da cuenta lo que ha hecho. Está poseído por el mismísimo Marik. Mientras que Angélica se arrepiente de lo que hizo. Y le compra de nuevo el álbum de estampillas a Carlitos. Y es aprende que desde ahora jugará de manera sana y bonita. Sin caer en el reino de las sombras. Como debe ser. Vaya este capítulo fue más oscuro de lo que pensé. Pero al menos tuvo un bonito final. Bonita moraleja. Pero Carlitos seguiría siendo ratero. Llegamos al especial de navidad. Donde Carlitos recuerda que todas sus navidades han sido malas. Porque nunca ha tenido un majestuoso árbol de navidad. Inclusive si su papito y dos mamitas y su hermanita. Lo aman incondicionalmente. A pesar de ser un ladrón. Cochino malagradecido. De hecho volvería a caer en el ruido de las sombras. Robándose el árbol de otra familia. Según Carlitos. Él no sabía. Y pensaba que ese árbol completamente inmaculado. Había sido desechado. Botado a la basura. Mmm si claro. Déjame dudar un poquito de ti. De dos rápidos. Aún así el muchacho recupera la cordura. Y decide devolverlo. Ya que su conciencia se lo está carcomiendo. Pensando en la familia que dejó sin navidad. Lamentablemente no puede regresarlo. Ya que su padre se ha encariñado con la planta. Y como Carlitos no puede confesar que lo robó. No puede pedirlo de vuelta. Por lo que solucionará su problema con más delincuencia. Robando el árbol de su propia casa. Para devolverlo a la familia. Que pensaba que el Grinch. Le había robado la navidad. Es así como Carlitos aprende que lo más importante en navidad. Es la familia. Y los amigos. Espero que esta sea su última aventura como ratero. Porque si no. Ya lo tengo claro. Tommy es el malvado. Y Carlitos el amigo de lo ajeno. Phil se enamora de un holograma. De ya llovió. Bueno eso ya ha pasado en la vida real. Y de hecho ya tiene un final muy triste. Porque el esposo ya no puede interactuar con su pareja. Porque ya no hay actualización para su holograma. No Phil y sal de ahí ahora que puedes. Vaya hace rato que Tommy no tiene un episodio. Donde es el villano de la serie. Y es debido a que consiguió novia permanente. Rachel. Que se hace amiga de Didi. Y se llevan tan bien. Que inclusive ignoran a Tommy. Realidad o ficción. De este alocado universo. Dejen su respuesta en comentarios. Philly ya no puede actualizar su holograma. Por lo que ahora tendrá que buscar chicas reales. Conociendo a Welly. Una de las amigas de su hermana. Ah ah. Le gustan los dramones al Philly Berto. Lo más extraño de todo. Es que Lily se empieza a poner celosa. Porque le está quitando a su hermanito. Y ya no pueden hacer nada juntos. Así que Lily se queda sin agreglar. Amiga y sin hermano. Solo le queda volverse. En la mejor intérprete de violín. Que pueda ser. Que maltercio. Aunque creo que Lily está demasiado celosa. ¿Se le estará olvidando que son hermanos? Porque Lily hace algo no muy aconsejable. Meterse en una relación ajena. Aunque ni siquiera es para dar consejos. Sino que para decirle a Wally. Que a su hermano le da asco. Ella. Vaya este capítulo. Se puso raramente norteño. Philly queda destrozado. Ya que fue votado por Wally. Pero a Lily no le importa. Porque recuperó a su hermano. Vaya creo que tenemos la nueva villana. De esta temporada. Sin embargo pagaría por sus fechorías. Ya que Philly descubriría la mentira que dijo su hermana. Pero para darle más dramón al drama. Wally también descubre la mentira de Lily. Por lo que la muchacha se queda sin pan ni pedazo. Por lo que la conciencia la carcome. Y para que no la acuse de norteña. Reconcilia a la parejita. Prometiendo que aceptará que ahora tendrá que compartir a su hermano. Este capítulo estuvo bastante loco. Mejor pasemos al siguiente. Bueno con esto. Todos han conseguido novios en la serie. Excepto el buen Carlitos. Sin embargo el poder del guión. Le daría poderes. Y por fin conseguiría una noviecita. Aunque fue solo un amor de verano. Buh pobre Carlitos. Siempre espectador. Pero a veces protagonista. Pero saben quien está inclusive más votada por el guión que Carlitos. Su propia hermana. Kimmy. Si recuerdan que tiene una hermana cierto. A la pobrecita no le han dado un solo capítulo de protagónico. Desde Zeta. Y es por esto que le darán dos episodios protagónicos seguidos. En el primero se entera que su padre biológico. Tiene una nueva esposa. Y tendrán una hermana. Por lo cual ella está muy asustada. Ya que podría ser. Reemplazada y olvidada. Por su padre. Pero cha. ¿Acaso esta no es una historia parecida con él y Carlitos? Cuando tu papá se casó con mi papá y viniste a vivir con nosotros. Me enoje tanto que quise dejarte con los vecinos. ¡Oh sí! Hasta me dieron un panqué. Otro loco más. Amigo de Tommy tenía que ser. En el segundo episodio de Kimmy. Será una telenovela. Bien dramona. En donde descubrimos que Tommy y Kimmy son pareja. Gracias a una delatadora marca en la pared. No Tommy. ¿La hermana de tu mejor amigo? No. Te he renominado. Aunque Tommy se defiende echándole la culpa a su prima. Acusando que Angélica solo lo hizo para molestarlo. La pregunta es. ¿Podemos creerle al buen Tommy? ¿O más bien malvado? Mientras tanto Carlitos está celosísimo. Porque Tommy le está quitando a su hermanita. Mmm. Esta historia ya la conozco. El dramón no pararía cuando Carlitos le dijera sus verdades a Tommy. Ya que recordemos que el villano de la telenovela. Ya estaba comprometido con Rachel. ¡Oh oh! Tommy alega que todas son falacias y falsas acusaciones. Aunque seamos sinceros. Tu comportamiento en episodios anteriores da para pensar. Da para malpensar. Kimmy le dice a Carlitos que nada es cierto. Pero el comportamiento de la parejita dice todo lo contrario. Es solo cuando los mejores amigos pelean entre ellos. Cuando Kimmy ya no puede aguantar más. Ocultar la verdad. ¿Quién escribió realmente la marca de las iniciales en la pared? No fue otra que la mismísima Kimmy. Yo grabé esas iniciales. No Tommy. ¡Yo! ¿Entonces yo te gusto? Hace dos años. Como por un segundo. No te emociones. Pero que buen dramón. Angélica saca mala calificación en la escuela. Y le empieza a exigir a la maestra que debería estar con prenatal hace rato. Que le suba la nota. Tanto estrés hace que empiece la labor de parto. Y como la maestra ya no tiene cabeza para pensar. Accede a que Angélica le suba la nota. Con tal que cierre la boca. Angélica consigue su cometido. Pero en lugar de ayudarla. La deja abandonada. Ojalá que cambie como su primito. Quien ahora está sufriendo por amor. Tenemos que hablar. No. Esa frase. Lamentablemente Rachel se muda de la ciudad. Por lo que su relación ha de terminar. Tommy queda devastado por semanas. Sin embargo el destino le sonreiría. Ya que otra chica intentará reparar su destruido corazón. Invitándola a un baile. Sin embargo Tommy no sabía que sus amigos querían ayudar al muchacho. Por su pena de amor. Juntando las monedas para traer a Rachel de su lejana ciudad actual. Para que se vuelva a reunir con su amor. En la misma fiesta. Es allí cuando Tommy queda como un cochino infiel y mujeriego. Siendo que ahora no hizo nada malo. Porque él y Rachel ya había terminado. Aún así las dos chicas se enojan con él. Y también sus amigos. Por primera vez no fue malvado. Hizo todo bajo las reglas. Y aún así quedó como el malo. Es allí cuando Tommy piensa que tal vez. Es su destino ser malvado. Y si el destino así lo quiere. Se convertirá en el villano de la serie. Así termina este show. Con Tommy saboreando los frutos de su cosecha. En este irónico final. A pesar de que hizo todo bien. Su pasado de villano le pasó la cuenta. Y ahora nadie creyó en él. No. En verdad el último capítulo. Es uno donde Dill. Quiere ver un video de un extraterrestre 100% real. No fake. En el área 51. Junto a sus amigos. Pero el video se destruye. Por lo cual tienen que recrearlo con sus abuelos. Lo que quiere decir que los amigos de Tommy. Ya lo han perdonado. Sin embargo no aparece Rachel. Oh. Aunque según el Wikipedia. En Estados Unidos. El último capítulo es donde Dill y Tommy competirán. Por ser el nieto favorito de su abuelo. ¿Cuál será el verdadero final? Pues que sea lo que sus corazones quieran. Así que nos quedaremos con este. Con el desarrollo de personaje. Del villano. Es decir de Tommy. Para terminar el video de manera más dramática. Chemi Mare. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me dejases un me gusta. Y me sigas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Puedes seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. O en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.